que arrancar este bloque informativo con el escándalo que hay en el país por el traslado de disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes en camionetas de la Unidad Nacional de Protección y que fueron asignadas a algunos de los negociadores de este grupo armado. Pero ¿quiénes viajaban en los vehículos? ¿Cómo fue el operativo? Sara Agudelo desde Medellín tiene los detalles. Sara, Sara, adelante, buen día. Maritza, televidentes, buenos días, mire, ¿cómo transcurrió la noche aquí en el batallón Pedro Nelo Espina, ubicado específicamente en el municipio de Bello? Pues fue una noche tranquila. Lo que se sabe es que aquí todavía permanecen las veintinueve personas que iban en esas siete camionetas de la UNP. Van siete capturados luego de las diferentes inspecciones y también de las diligencias que ha tenido que hacer la fiscalía durante toda la noche. Hasta el momento dos de esos capturados han quedado en libertad precisamente porque tenían órdenes de capturas revocadas. Todavía es incierto el futuro de alias Ramiro. ¿Por qué? Porque aunque sí tenía un permiso por parte de la fiscalía de 45 días para estar en libertad, fue capturado en flagrancia y con armas y por eso su futuro todavía no se sabe y tampoco se sabe qué va a pasar con él. Todos estos veintinueve personas que iban en esos vehículos permanecen aquí en el rayón en Bello y en las próximas horas los capturados serán trasladados al búnker de la fiscalía. Lo que era un puesto militar y policial de control terminó en un operativo de inmovilización de una caravana de la Unidad Nacional de Protección. De un lado los uniformados del Ejército Nacional y de la Policía y del otro los disidentes de las FARC, algunos con deudas pendientes con la justicia nacional. A la primera señal la caravana detuvo su marcha, luego ante la sospecha que generaba ese tipo de movilización por una vía alterna a la principal comenzó la tensión. Apuntando con armas largas los soldados pidieron a los ocupantes de las siete camionetas blindadas y con vidrios polarizados descender, pero se negaron. Así registraron algunos viajeros que estaban en la mira la situación desde uno de los carros blindados. De los automotores solo se bajaron los funcionarios y escoltas adscritos a la UNP. Con ellos continuó el diálogo mientras los exguerrilleros exigían la presencia de delegados de la ONU y de la OEA, que tras su llegada ayudaron a calmar los ánimos. La caravana permaneció detenida en este paraje rural de Santo Domingo, Antioquia, durante casi cuatro horas. Luego, con un protocolo estudiado y planeado, los vehículos escoltados por unas 20 motos, dos camiones y una decena de automóviles y camionetas emprendieron el viaje hacia el Valle de Aburrá. Al lado y lado de cada camioneta donde iban los exguerrilleros hubo una vigilancia especial, debido a que la consigna era vigilar que no arrojaran por las ventanas hacia la manigua objetos o elementos que pudieran comprometerlos. Fue casi una hora de viaje, por momentos vigilados desde el aire por un helicóptero militar. Noticias RCN acompañó todo el recorrido hasta la guardia del batallón Pedronelo Espina, en el municipio de Bello. Entre los capturados está Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, y cabecilla del Frente 36 de las FARC. Está vinculado con el asesinato de los seis militares ocurrido en Valdivia hace pocos minutos. Otros integrantes de las disidencias también hacen parte de los capturados. En total, capturaron a siete disidentes tras inspección en el batallón del ejército Pedronelo Espina, en Bello, Antioquia. Horas antes habían sido identificados gracias a un retén del ejército en Cisneros. Iban a bordo de las siete camionetas de la UNP que transportaban a negociadores de las disidencias del Frente 18 y 36 de las FARC, actualmente en diálogos con el gobierno. Entre los capturados están Edgar Orrego, alias Firu, cabecilla del Frente 36, y señalado del asesinato de seis militares en Coposa, Valdivia. Era requerido por múltiples delitos entre esos homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, entre otros. Omar Delgado, alias Boyaco, cabecilla del bloque Jorge Suárez, tiene tres órdenes de captura vigentes. Diana Rey, alias Erika, delegada del Frente Carolina Ramírez, Erlinson Echavarría, alias Ramiro, cabecilla del Frente 18, Juana Gudelo, alias Urias Perdomo, Wenser Duque, alias Oliver González de la Comisión Raúl Reyes y María Alejandra Ojeda, fueron capturados por porte ilegal de armas. Alias Ramiro, alias Urias Perdomo y alias Oliver González quedarían en libertad temporal por levantamiento de órdenes de captura.